de la Guardia Nacional que prácticamente ha abandonado este tramo, ha desaparecido en los últimos meses, pues la Policía Municipal de Arteaga se sumó, en la medida de lo posible, a un operativo radar montado precisamente ahí a las afueras de la cabecera municipal. Con la finalidad de disminuir el número de accidentes carreteros en Los Chorros, la Policía Municipal de Arteaga, en coordinación con la Guardia Nacional División Caminos, puso en marcha el operativo radar en la carretera 57 a la altura del kilómetro 227 y 228, lo anterior derivado del accidente en donde perdió la vida un operador de tractocamión la tarde del martes y la constante en siniestros en esta vía, provocados por la circulación a exceso de velocidad. En este sentido, el Ayuntamiento de Arteaga colaborará con personal y unidades de tránsito en las labores de vigilancia en los tramos mencionados, a fin de apoyar a la Guardia Nacional. Este operativo además tendrá como objetivo verificar que los vehículos de carga como camiones y trailers que circulan en esta zona disminuyan su velocidad y eviten ocasionar accidentes. Con imágenes de Antonio Durón, para Telezócalo Teresa Quirós.